Bueno, yo quiero comentaros un tema que verdaderamente me altera las neuronas, las pocas que tengo sanas. Un hombre de 45 años ha fallecido en las tres villas en Almería tras recibir un disparo accidental durante una caza de jabalíes ayer sobre las 19.20 horas de la tarde noche. Bueno, pues había un señor que estaba cazando, ejerciendo este arte milenario de disfrute vía muerte y este señor, el que ha muerto, estaba tranquilamente en su finca, en su viñedo, cortando esas cepitas o haciendo lo que le saliera de su humanidad cuando, tranquilamente agachado, otro individuo presuntamente racional estaba cazando jabalíes y se confundió y le pegó un tiro al señor que estaba en las viñas. Esto es flipante. Bueno, no es tan flipante si pensamos que España, al loro, eh, quita un momento la música, hermano, porque es que esto a mí me ha dejado un poquito... ¡Vais a alucinar! El 87% de la superficie de España es terreno de caza. El 87%, 87%, es decir, queridos humanos, solamente el 13% de la superficie de España está libre de disparos. Bueno, no del todo, porque a este señor de Almería, que estaba en su finca con sus olivos, un tío le descerraja un tiro y le mata porque estaba cazando jabalíes. Y yo me pregunto, ¿a qué distancia se encontraba el señor cazador este? Porque para que te dé un tiro, pues tiene que estar una distancia que no era la de seguridad, digo yo. ¿Qué formación ha recibido el individuo este que se ha cargado un señor para no distinguir un jabalí de un señor podando? No sé, a lo mejor había que formarse un poco, o si tienen mala vista, que en los psicotécnicos... ¿Qué pruebas psicotécnicas hace esta gente para renovar sus licencias para matar? ¿Qué pena le va a caer por matar a un ser humano? ¿Qué tipo de protección provee el Estado para los no cazadores como un servidor que ocupamos el 13% del territorio libre de disparos y muerte? Por favor, vamos a sentarnos y a regular todo esto, porque no hay excusa de decir que accidentalmente un cazador ha matado a un ser humano que no tiene nada que ver con ese tema. Con lo cual, si queréis jugar a Rambo, cogeros sitios absolutamente vallados y que vuestros disparos, como muchos, puedan rebotar en vuestro jepeto y no matar a alguien que no tiene la más mínima intención de hacerle daño a ningún ser vivo. Esto es España, 87% de la superficie terreno de caza. Y os podéis imaginar, la mayor parte de esta superficie de caza está en manos de muy poquitos. ¿Por qué sigue la caza? La respuesta es simple, empieza como el perro y el gato. La respuesta es simple, empieza como el perro y 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 el perro.